De esta imagen a esta otra, solo han pasado 24 horas. El Puente Viejo de Murcia cierra su paso a los vehículos particulares para siempre. La gente no se entera de lo que está pasando. Descontrol, desorganización e incertidumbre en el primer día de estos cambios en la circulación por las obras del plan de movilidad a causa de... ¡Obras por todos lados! Es lo que sienten los murcianos a la hora de acceder al barrio del Carmen desde la avenida Teniente Flomesta. Ahora lo tendrán que hacer desde la pasarela Miguel Caballero, que para ello ha tenido que cambiar de sentido. Nos están dejando que yo, por ejemplo, tengo otro hijo que tiene un comercio aquí detrás de la catedral y esta mayoría me ha dicho, papá, pásame a recogerme. Vivo en Ronda Sur, tengo que irme hasta el puente del Reina Sofía para poder venir a recogerlo aquí. Desorientación que por el momento les provoca, dicen, perder tiempo y que les lleva a calificar el plan de movilidad como... Un desastre. Ay, está siendo un desastre. Cambios que son los puntos estrella de este plan que pretende convertir la capital murciana en una de las ciudades con más arterias peatonales. A los ciudadanos les cuesta ver más allá de esta imagen. Será cuestión de cuando ya terminen, entonces si ya nos podéis preguntar a ver qué nos parece. Habrá que esperar, habrá que esperar a ver cómo el resultado queda, pero no... De momento atascos hay. Ya que por ahora solo pueden pensar en cómo cruzar la ciudad. Ya, ya que por aquí tal vez. Ya. 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 Ya.